Claro, yo me preguntaba de dónde sale tanta mano de obra militante si ganó Macri al final. ¿Cómo puede ser tantos ataques en mi contra? Claro, eran millones, miles de personas viviendo de ideas mías, choreaban y compartían y se sumaban a un multiacuerdo. Era imposible tanta mano de obra, tanta... Claro, era astronómico el complot. Era verdaderamente miles y miles y miles y miles y te diría que millones contra uno, ¿no? Como para que no quede claro que era un pacto de antinomias, ¿no? Antinomias muy tajantes, además.